Con las puertas parcialmente cerradas, los consultorios y las sillas vacías y casi todos los servicios de salud suspendidos, permanecieron las instalaciones de Alessio Hospital Iván Restrepo Gómez el día miércoles. El motivo, el cese de actividades. ¿Qué nos lleva a esta situación? Como lo hemos manifestado en anteriores ocasiones, es la situación de no pago por parte de las EPS a las IPS. ¿Por qué no pago? Dada la situación que maneja cada uno, tenemos casos particulares como Café Salud, que se retiró hace dos meses y este es el momento en que no hemos recibido el primer pago de las últimas cuentas presentadas. La crisis que vive la salud se ha generalizado en todo el país. Las IPS ya no pueden con las deudas pendientes que tienen las EPS como Comeba, la nueva EPS, Café Salud, Fundación Médico Preventiva, Sabía Salud, los seguros de SOA, Caprecom y SaludCop, anteriores aseguradores que aún no responden por las obligaciones. Mirando la deuda que tienen las aseguradoras con nosotros en este momento, está en una cuantía, que es bien representativa para nuestro hospital, de 3.648 millones. La Asociación de Empresas Sociales del Estado, AESA, ha estado en negociaciones con esas entidades sin encontrar soluciones definitivas, hecho que afecta no solo a los usuarios, sino también a los más de 170 empleados de planta y contratistas con que cuenta la ESE. Afecta la situación del clima organizacional porque va a llegar un momento, si no recuperamos esa cartera, de no tener la posibilidad de pago para nuestros funcionarios. Y usted se imagina un funcionario que llegue a su casa a final de mes sin con qué mercar, eso va teniendo su afectación en la prestación del mismo servicio para la comunidad. El cese de las actividades del día miércoles perjudicó a al menos 180 personas que acuden diariamente al hospital.